Contemporáneo es el nombre del nuevo álbum de la cantante de tango argentina Viviana Escarlaz y estamos en contacto con ella precisamente para hablar de esta, su nueva producción. Un gusto saludarla Viviana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Viviana, ¿contemporánea es, palabras más, palabras menos, un homenaje a la mujer? Sí, sobre todo a las autoras femeninas. Es un disco en donde casi todos sus temas están compuestos por autoras. En algunos casos son también las compositoras de la música, en otros casos son autoras junto a distintos compositores, como es el caso de Pepo Jibiecki. Y después también hay temas, digamos, que son como homenajes a referentes, a distintos referentes de nuestra cultura, como es el caso de María Remedios del Valle, de Elaya Blasquez. Bueno, también hay un candome muy lindo que a mí me emocionó mucho cantar, que fue escrito para Mónica Carranza, del comedor Los Caras Sucias. Así que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con hablar un poco de esto y, bueno, justamente de los creadores de los cuales yo soy contemporánea, que eso me parece algo súper importante, ¿no? La cantidad de obra de música popular que es hermosa, que se sigue componiendo, ¿no? Quería preguntarle también qué le permitió a usted precisamente ser contemporáneas de quienes escribieron las obras que usted interpreta. Bueno, este proyecto surge justamente a partir de esto, ¿no? Del hecho de poder estar en diálogo con los creadores y con las creadoras de las canciones. El proyecto surge en la pandemia, cuando estábamos ahí todos muy encerrados, y entonces, bueno, se me había ocurrido pedirles a ellos y a ellas que me graben un video contándome cuál era la historia de la canción, cómo había nacido esa canción. Muchos de ellos, tengo el placer de que sean grandes amigos, algunos los conozco más, a otros menos, pero me parecía como un lujo esto de poder, porque uno no se va a poder sentar nunca por ahí con Homero Manzi, y decirle, ¿por qué nació esta canción? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Por qué la escribiste? Sería hermoso poder hacerlo, ¿no? Y en un momento dije, bueno, yo puedo hacerlo con estas personas que tengo ahora acá al lado mío. Y bueno, así comenzó, ellos me mandaban el video contándome toda la historia, bueno, y un día yo estaba así, fui para acá y escuché tal cosa, o me pasó esto. Y a mí me parecía una riqueza maravillosa, y con esos videos, después que ellos contaban las historias, grababa mi versión, lo subíamos a plataformas digitales. Y bueno, ese proyecto que empezó así en el 2020 fue como creciendo, 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 se terminó convirtiendo en un disco, algunas de estas personas también son, trabajan en los arreglos del disco, y bueno, básicamente por ahí, de ahí, bueno, parte la idea del nombre, ¿no? Viviana, en Capitán, una de las canciones que interpreta, dice que nunca le empieza el olvido de todos los hijos que está por parir. ¿Cuánto impacta en vos, y cuánto determina el mensaje de contemporáneo? Bueno, a mí me pareció una frase contundente, maravillosa, que escribe Alejandro Schormann para este homenaje a María Remedios del Valle. En principio, me impactó la figura de María Remedios, esto surge a partir de una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, que hace una convocatoria de artistas, justamente para poner en valor, ¿no?, la figura de María Remedios, se presentan muchísimas personas a este concurso, y bueno, mi esposo es uno de los que gana el premio en la poesía, pero eso me permitió conocer las otras obras de otras áreas, incluso de la música, además, que por ahí no habían resultado ganadoras, pero que eran increíblemente maravillosas, tendrían que haber ganado muchísimas, no se puede, pero era realmente algo hermoso, y ahí conozco esta zamba de Alejandro Schormann y Pablo Covacevi, y cuando la escuché pensaba en ella, en esta mujer afrodescendiente, peleando por la independencia, de cómo las mujeres, bueno, fue nada más y nada menos que una capitana de Belgrano, cómo fueron adelante con esta lucha, y bueno, la idea de hablar de Madre de la Patria, o sea, que me parecía algo realmente muy fuerte, y este es el último tema del disco, es el track 10, y cuando termina, y dice que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir, y aparece el loop, ¿no?, que vuelve a empezar el tema 1, que es un tema bellísimo de Dorita Chávez, que comienza diciendo, yo vengo de esas mujeres que tejen lento, a mí me parecía que le daba una circularidad al tema, ¿no?, esto de decir, bueno, nosotras hoy estamos acá, pero porque hubo mujeres que pelearon para que esto fuera posible, me parecía que cerraba todo, y por eso impactó mucho, y por eso me parece que tenía mucha incidencia también en lo que era el concepto completo de este disco, ¿no? ¿Y viene de esas mujeres que han peleado en la vida para estar, para dejar una huella? Totalmente, sí, sí, todos venimos de esas mujeres, me parece, ¿no? Y creo que, si bien ahora, bueno, obviamente que estamos viviendo unas épocas muy particulares, en donde se pueden como visualizar más cosas y demás, a mí me gustaba esta idea de poder decirlo de esta manera, ¿no?, a través de la música también. Viviana, ¿cómo evocas tu paso por la formación femenina china-cruel? Bueno, la verdad es que es, bueno, hace un poco lo que veníamos comentando antes, cuando yo acepté poder formar parte de China Cruel, era una época donde nada de esto estaba todavía en agenda, estábamos la verdad que muy solas en ese momento trabajando y yendo para adelante con un proyecto, pero la verdad es que es algo que yo recuerdo con muchísimo cariño, porque creo que sin duda fue la agrupación que a mí me abrió la cabeza a otras formas de poder ubicarme como artista de tango en la escena, digamos, ¿no? Yo venía de tanguerías, de cantar, que no tiene que ver con el tango tradicional, a veces aparece como esta cosa que si el tango tradicional y el tango es nuevo, a mí me parece que es una, como una, no sé si llamarlo discusión, ¿no?, pero un debate que no se da dentro mío, o sea, yo amo profundamente el tango tradicional, lo canto muchísimo, me parece una de las cosas culturales más valiosas que tenemos en nuestro país, esos poetas inmensos e increíbles, que incluso se han sentado con Rubén Darío, que vienen de ahí, ¿no?, estoy hablando por ahí del grupo de Boedo, ¿no?, el padre de Cátulo y todo eso, me parecen cosas maravillosas, pero sí es verdad que, y de esto no tiene la culpa el tango clásico ni el tradicional, sino un poco una estética que se dio después, ¿no?, una estética que a veces se convirtió un poco en un cliché, y entonces, bueno, sí, a mí a veces me pasaba, ¿no?, que yo estaba con un guante por acá, toda llena de cosas y estrases y brillos, y toda producida con un vestido gigante, diciendo, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, ¿no?, y digo, ay, acá hay algo que no me está yo cerrando con mi estética y lo que estoy diciendo, y bueno, China Cruel me permitió esa coherencia, me permitió poder ubicarme artísticamente con más coherencia, dejé de trabajar en tanguerías, y bueno, estuve con el grupo 10 años, y después de eso ya, igual tenía paralelamente mi carrera solista, porque yo junto a China Cruel, yo había sacado ya mis dos primeros discos solistas, solista, yo estaba en la formación y los había sacado, pero, digamos, después de 10 años de trabajo con ellas, sí decido ya como abocarme exclusivamente a mi carrera, pero creo que lo primero que me dio es eso, y creo que lo voy a agradecer siempre. ¿Qué significó para usted, Viviana, formar parte de la producción mexicana La Chamana, en la que tuvo una participación Chabela Vargas? Bueno, eso también fue un trabajo que hizo China Cruel. Recuerdo que en ese momento no pudimos viajar a México para la presentación del disco, viajamos sí después, pudimos viajar después en el año 2016, y la verdad es que México, tengo unos recuerdos bellísimos de la gente de ahí, que nos trató con mucho amor, pero principalmente en el disco, en este disco La Chamana, cuando yo lo escucho y llego al tema de Chabela, digo, guau, estaba viva Chabela, y Chabela grabó en este mismo disco, y bueno, obviamente, me da mucho orgullo eso, y me pasa un poco algo parecido a esto que te contaba de Contemporánea, que esta cosa de sentirme privilegiada, de decir, bueno, o sea, gente como Chabela Vargas, u otras personas que uno tuvo el enorme placer de conocer, como Horacio Salgano, o Leopoldo Federico, o Aníbal Arias, o Nelly Omar, y bueno, la verdad es que son cosas que uno va a atesorar para siempre, porque son referentes muy importantes de nuestra cultura. ¿Cuándo, dónde, y en qué horario está presentando Contemporánea en Buenos Aires? Bueno, Contemporánea se presenta acá en Buenos Aires el sábado 6 de mayo, en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, sábado 6 de mayo a las 21 horas, ya está abierta la venta de entradas anticipadas con descuento, o sea, con un, con entradas, con precios muy accesibles, para que las pueda comprar anticipadamente desde la plataforma Ticket Hoy, o CAF.ar, y bueno, ahí estaremos en la zona de, cerquita de la zona del abasto, así que todos los que estén paseando por ahí, están invitadísimos. Esta pregunta se la hago con cierta reminiscencia tanguera en virtud de los años de trayectoria que usted tiene. ¿20 años no es nada? ¿20 años? No es nada. Estoy de acuerdo con Carlitos, si 20 años no es nada. O digamos, es mucho, pero se pasa muy rápido, y creo que por ahí a eso se refería nuestro querido Gardel, y que, bueno, que pasa tan rápido que hay que disfrutar, hay que aprender a valorar lo que tenemos. Y en estos 20 años de trayectoria que tiene usted, ¿qué es lo que valora? ¿Qué es lo que destaca, Vivian? Y creo que un poco lo que te dije antes, me siento una privilegiada por haber podido en algún momento compartir música con estas personas, con Atilio Estampone, por ejemplo, ser contemporánea, me siento como de una generación privilegiada en ese aspecto, ¿no? Como de poder haber entrado en un poco de todo lo que es este movimiento nuevo del tango, y al mismo tiempo de haber compartido con referentes muy importantes. ¿no? O sea, con Mariano Mores nunca trabajé, pero sí pude ir a verlo en vivo, digamos, ¿no? Y bueno, creo que son cosas que tienen mucho valor culturalmente hablando y bueno, ojalá que esto siempre esté puesto en valor porque creo que nuestra música realmente lo merece. Muchísimas gracias Viviana por su tiempo y atención y bueno, por hablar acerca de su trabajo y de sus proyectos, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias Viviana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.